Como parte del control de legalidad, los abogados defensores del pueblo se hicieron presentes a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso por inconstitucionalidad ante el reciente fallo del Consejo Supremo Electoral, el cual extiende plazos de solicitud de personalidades jurídicas a los partidos políticos. Porque si hay algo que hemos estado reclamando desde el año 2018 con los procesos es el control de legalidad y no actuar de manera irregular de facto, de hecho, violentando lo que son las normas jurídicas. Y de acuerdo a lo que es la Ley 983, Ley de Justicia Constitucional, se ha decidido introducir un recurso de inconstitucionalidad. El fundamento o el artículo principal que estamos tomando como punto de partida es el artículo 138 de la Constitución Política que le da facultad en expresa a los diputados de la Asamblea Nacional para aprobar o reformar leyes. No le compete a ningún poder del Estado más atribuciones que aquella que la misma ley le confiere. Y el artículo 183 del mismo cuerpo de ley de la Constitución Política así lo establece. Hoy hemos hecho acto de presencia en esta mañana con el doctor José Antonio López, quien ha introducido el escrito y donde dejamos de manifiesto cuál es el pensar de los defensores del pueblo en cuanto a las actuaciones de facto. Y esto tiene que ver con una actuación que hizo el Consejo Supremo Electoral de otorgar un plazo ampliado de aproximadamente cinco o seis meses para efecto de lo que tengan que hacer en este caso los partidos políticos para efecto de la inscripción. El procurador laboral José Antonio López dijo que extender el plazo de solicitud de personalidades jurídicas solo es potestad de la Asamblea Nacional. Mira, el recurso establece claramente de que los magistrados están actuando a contrario censum, es decir, a sentido contrario de que la ley permite. Como nos decía el doctor Montenegro atinadamente, el 138 de la Constitución Política dice claramente que es facultad de la Asamblea Nacional de reformar las leyes o derogarlas y hacer las interpretaciones auténticas. Así mismo, si nos remitimos a la ley 606 y con su reforma, la ley orgánica del Poder Judicial en su artículo 33, numeral 4 y 5, dice que es potestad de la Asamblea Nacional reformar la ley o derogar y hacer interpretaciones jurídicas. Si nos vamos al artículo 10 de la ley electoral, ahí hay 20 numerales donde establece cuáles son las funciones de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Yo reto y los emplazo públicamente a toditos los magistrados del Consejo Supremo Electoral que me demuestren que en qué parte la ley dice que ellos tienen la facultad de reformar, derogar la ley electoral. Para Noticias 12, Castalia Zapata.